Vemos como todos los días estamos transformando Iztapalapa. Esta es una estrategia, la estrategia de los caminos. Los caminos en Iztapalapa, los principales caminos, los que toma la población para llegar a su casa o para salir de ella. Empezamos con ello y por eso hoy tenemos la avenida del árbol como nuestra principal tarea a iluminar. Porque la avenida del árbol ha sido un lugar en donde mayor incidencia delictiva hay de todo Iztapalapa. De todo Iztapalapa. Así que decidimos intervenirlo poco a poco, pero toda avenida del árbol va a estar totalmente convertido en un camino de mujeres libres y seguras. Pues logramos, logramos que nos otorgaran 40 mil metros cuadrados que ahorita se está construyendo, que la alcaldía está construyendo una gran utopía, que va a tener una serie de distintos servicios, desde auditorios, servicios para adulto mayor, para personas con discapacidad, para las mujeres. Vamos a tener una serie de servicios maravillosos allí, afuera del reclusorio. Le decidimos llamar Tutopía Libertad. Quiero decirles que a partir de esta noche, en este camino que hoy estamos inaugurando, se queda ya instalado la vigilancia, una patrulla que va a estar por los días y en las noches los compañeros que van a estar patrullando motocicletas como las que ustedes están viendo aquí al ladito. Ellos son Brian Rico Guzmán y Eric Santiesteban Herrera. Aquí particularmente estamos avanzando en 10 caminos de mujeres libres y seguras que estaríamos entregando en las próximas semanas. Se llevaron a cabo la sustitución de 344 luminarias y se colocaron 39 murales también en fachadas y en bardas que se nos permitió colocar. Muchísimas gracias y estamos para servirles.